¿Quién conoce lo que es bueno? ¿Quién limita los confines? ¿Hasta dónde tú? ¿Hasta dónde yo? ¿Quién conoce tu sonrisa? ¿Quién traduce tu voz interior? ¿Quién entiende tus temores? ¿Quién habita dentro de tu amor? Yo, que libero mi cuerpo y le enseño a volar sobre ti Yo, que a la luna le pido que siempre te ayude a seguir Yo, con el sol que te nace en los ojos me siento feliz Si amarte es conocer Conoceré, conoceré, conoceré ¿Quién conoce tus misterios? ¿Lo que es broma? Lo que es serio ¿Quién habita dentro de tu amor? Yo te miro, el mar te mira Blanca espuma nace entre tus pies Y en un vuelo sin sentido Voy hacia tu unido, hacia tu pies Yo, que la soño del bien y del mal y contigo no sé No sé siquiera quien sea Yo, que dudando no puedo vivir Pues dudar es perder Y ya no sé ni lo que sea Yo, que te hablo y te escucho Y aún me pregunto por qué Si amarte es conocer Conoceré, conoceré, conoceré 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 Gracias.